18. Aborto. La palabra aborto se deriva del latín aboriri, abortar. El aborto se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. En inglés existen dos términos para referirse al aborto, miscarriaje y abortión, que son sinónimos. 19. Aborto. Sin embargo, en general el término abortión se utiliza para referirse a la interrupción inducida del embarazo, por lo que se prefiere utilizar miscarriaje para referirse a la expulsión espontánea del feto. Existen términos nuevos generados por el uso extendido de la ecografía y las concentraciones de gonadotropina coriónica humana que permiten identificar a los embarazos incipientes e incluyen el aborto del primer trimestre y falla al inicio del embarazo. 20. Aborto. En este libro se utilizan indistintamente. Nomenclatura. La terminología utilizada para definir la viabilidad fetal y por lo tanto el aborto, tiene gran importancia médica, legal y social. La viabilidad yace entre las líneas que separan al aborto del parto de pretérmino. Por lo general, se define por la duración del embarazo y el peso del feto para fines estadísticos y legales. Página 2. Esto ha provocado incongruencias en las definiciones que establecen diferentes organizaciones acreditadas. Es importante señalar que el National Center for Health Statistics, los Centers for DSEA se controlan prevención y la Organización Mundial de la Salud, definen al aborto como la interrupción del embarazo antes de la semana 20 de la gestación o con feto que nace con un peso menos de 500 gramos. Sin embargo, estos criterios son contradictorios debido a que el peso promedio de un feto de 20 semanas es de 320 gramos, mientras que 500 gramos corresponden al peso promedio entre las 22 y 23 semanas. Los criterios establecidos por las leyes estatales que definen al aborto incluso más ampliamente generan mayor confusión. Como ya se mencionó, los avances tecnológicos han revolucionado la terminología actual del aborto. Para identificar a los embarazos incipientes y a los ectópicos se utilizan la ecografía transvaginal y la gonadotropina coriónica humana cérica. El uso extendido de estas prácticas permite distinguir entre un embarazo químico y uno clínico. Un grupo internacional de consenso formado a propósito propuso el término embarazo de ubicación desconocida para identificar y resolver lo más pronto posible el embarazo ectópico. En el capítulo 19, página 384, se describen las diversas conductas diagnóstico-terapéuticas para el embarazo ectópico. Los embarazos intrauterinos que terminan en aborto espontáneo también se llaman interrupción precoz del embarazo o falla temprana del embarazo. Los términos que se han utilizado en la clínica durante muchos decenios por lo general se utilizan para describir a los abortos más tardíos. Estos comprenden 1. Aborto espontáneo. Esta categoría incluye a la amenaza de aborto, el aborto inevitable, el incompleto completo y el aborto retenido, diferido. El término aborto séptico se utiliza para referirse a cualesquiera de los anteriores que además se complican por una infección. 2. Aborto recurrente. Este término tiene definiciones variables, pero tiene la intención de identificar a mujeres con abortos espontáneos repetidos para corregir cualquier factor de fondo y así obtener un recién nacido viable. 3. Aborto inducido. Este término se utiliza para describir a la interrupción quirúrgica o médica de un feto vivo que no ha alcanzado la viabilidad. Aborto espontáneo del primer trimestre. Patogenia. Más de 80% de los abortos espontáneos ocurre en las primeras 12 semanas de la gestación. En los abortos del primer trimestre, el embrión o feto casi siempre muere antes de su expulsión espontánea. La muerte por lo general se acompaña de hemorragia en la decidua basal. A continuación, se necrosan los tejidos adyacentes, lo que estimula las contracciones uterinas y la expulsión. El saco gestacional íntegro se encuentra lleno de líquido y puede contener o no un embrión o feto. Por consiguiente, la clave para establecer la causa de un aborto incipiente es determinar la causa de la muerte fetal. Por el contrario, en los abortos tardíos el feto no suele morir antes de su expulsión y por lo tanto se deben buscar otras explicaciones. Frecuencia. Las estadísticas en cuanto a la frecuencia del aborto espontáneo varían según la rapidez con que se hace el diagnóstico. Wilcox y otros, 1988, estudiaron a 221 mujeres sanas durante 707 ciclos menstruales y encontraron que 31% de los embarazos se abortaron después de su implantación. Utilizaron análisis altamente específicos para detectar concentraciones mínimas de hormona gonadotrofina coriónica beta-sérica materna y observaron que 66% de estos abortos tan prematuros son silenciosos desde el punto de vista clínico. En la actualidad, se conocen factores que repercuten en el aborto espontáneo que se manifiesta, pero no se sabe si estos son los mismos factores que repercuten en los abortos silenciosos. Por ejemplo, el índice de abortos clínicos casi se duplica cuando cualquiera de los padres tiene más de 40 años de edad. No obstante, se desconoce si el aborto silencioso también recibe la influencia de la edad de los padres. Factores fetales. Como se muestra en el cuadro 18-1, cerca de 50% de los abortos es de tipo anembriónico, esto es, sin elementos embrionarios identificables. También se puede utilizar el término saco vacío, pero es menos preciso. El otro 50% corresponde a abortos embrionarios, que por lo general exhiben alguna malformación congénita del cigoto, embrión, feto o, en ocasiones, placenta. De los abortos embrionarios, la mitad de estos, 25% de todos los abortos, posee anomalías cromosómicas y por lo tanto son abortos aneuploides. Los demás son abortos eeuploides, esto es, con un complemento cromosómico normal. Aborto aneuploide. La frecuencia tanto de abortos como de anomalías cromosómicas disminuye conforme avanza la edad gestacional. Como se muestra en la figura 18-1, 50% de los abortos embrionarios es aneuploide, pero se observan anomalías cromosómicas solo en 33% de los abortos del segundo trimestre y en 5% de los mortinatos del tercer trimestre. Los abortos aneuploides ocurren a una edad gestacional menor. Caji y otros, 1980, observaron que 75% de los abortos aneuploides acontece alrededor de las 8 semanas. De estos, 95% de las anomalías cromosómicas es resultado de errores maternos de la gametogénesis y 5% de errores paternos. Algunos de los más frecuentes se enumeran en el cuadro 18-1. En los abortos del primer trimestre, la anomalía cromosómica que se identifica con más frecuencia es la trisomía autosómica. Si bien la mayor parte de las trisomías es resultado de una no disyunción aislada, en 2 a 4% de las parejas con abortos recurrentes se detectan reordenamientos cromosómicos estructurales equilibrados en uno de los cónyuges. Se han identificado trisomías en los abortos para todos los cromosomas con excepción del cromosoma 1, y los más frecuentes son de los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22. El aborto previo eleva el riesgo basal de aneuploidea para el siguiente feto de 1,4 a 1,7%. Con 2 o 3 abortos previos, el riesgo se eleva a 1,8 y 2,2%, respectivamente. La monosomía X, 45, X, es la anomalía cromosómica aislada más frecuente. Corresponde al síndrome de Turner, que por lo general termina en aborto, pero también existen mujeres nacidas vivas. Capítulo 13, Página 264. Por el contrario, la monosomía autosómica es rara e incompatible con la vida. La triploidía a menudo se acompaña de degeneración placentaria hidrópica o molar. Capítulo 20, Página 398. El feto en una mola y datiforme parcial casi siempre se aborta de inmediato, y los pocos que permanecen durante un tiempo más prolongado padecen deformaciones manifiestas. La edad materna o paterna avanzada no aumenta la frecuencia de triploidía. Los fetos con tetraploidías también se abortan desde las primeras etapas de la gestación y rara vez nacen vivos. Por último, las anomalías cromosómicas estructurales rara vez provocan abortos. Aborto euploide. Los fetos sin anomalías cromosómicas se abortan en etapas más avanzadas que los aneuploides. Específicamente, la frecuencia de abortos euploides alcanza su punto máximo aproximadamente a las 13 semanas. Además, la frecuencia de abortos euploides se eleva de manera dramática cuando la edad de la madre rebasa los 35 años. Factores maternos. Las causas de los abortos euploides se conocen poco, pero se han atribuido a diversas enfermedades, alteraciones ambientales y anomalías congénitas. Un ejemplo es la influencia conocida de la edad materna antes descrita. Infecciones. Muchos virus, bacterias y otros microorganismos frecuentes que invaden al ser humano sano pueden provocar abortos. Muchos son generalizados e infectan a la unidad fetoplacentaria por vía hematológica. Otros provocan una infección circunscrita a través de infección o colonización génito-urinaria. Sin embargo, pese a las infecciones numerosas que se adquieren durante el embarazo, estas rara vez provocan abortos al principio de la gestación. Las infecciones por Brucella abortus, Campylobacter fetus y Toxoplasma gondii inducen abortos en el ganado, pero su función en el embarazo del ser humano se desconoce. Al parecer las infecciones por listería monoquitógenes, parvovirus, citomegalovirus o virus de herpes simple no son inductoras de abortos. Una posible excepción es la infección por Chlamydia trachomatis, que se detectó en 4% de los abortos frente a menos de 1% de los testigos. Otra es la infección polimicrobiana por la enfermedad periodontal, que se ha vinculado con un riesgo entre 2 y 4 veces mayor. La información sobre el vínculo entre otras infecciones y la mayor frecuencia de abortos es contradictoria. Algunos ejemplos son micoplasma y ureaplasma. Otra es la relación con el virus de inmunodeficiencia humana. Oakesot y otros, 2002, encontraron cierta relación entre el aborto del segundo trimestre y vaginosis bacteriana, mas no entre el aborto del primer trimestre y la amenaza de parto pretérmino. Enfermedades. En general, los abortos del primer trimestre rara vez son secundarios a enfermedades crónicas como tuberculosis o carcinomatosis. Existen unas cuantas enfermedades que quizá están vinculadas con un mayor número de abortos del primer trimestre. La diabetes mellitus y las enfermedades tiroideas se describen más adelante. Otro ejemplo es la enfermedad celíaca, que provoca abortos recurrentes y esterilidad masculina y femenina. La cardiopatía cianógena sin reparar probablemente aumenta el riesgo de abortar y, en algunos casos, este riesgo persiste después de la reparación. Los trastornos alimenticios, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa también se han vinculado con subfertilidad, parto pretérmino y restricción del crecimiento fetal. Sin embargo, su vínculo con el aborto no ha sido estudiado lo suficiente. La enfermedad inflamatoria intestinal y el lupus eritematoso generalizado probablemente también aumentan el riesgo. Aparentemente la hipertensión crónica no confiere un riesgo significativo. En las mujeres con antecedente de abortos recurrentes la frecuencia de retraso del crecimiento fetal es mayor y quizá están relacionadas. Otro posible vínculo con las vasculopatías es que las mujeres con abortos múltiples tienen más probabilidad de padecer más adelante un infarto del miocardio. Fármacos. Muy pocos medicamentos han sido estudiados en cuanto a su función en el aborto del primer trimestre. Los anticonceptivos orales y los espermicidas utilizados en cremas y jaleas anticonceptivas no tienen relación con la frecuencia de los abortos. Asimismo, los antiinflamatorios no esteroideos y el ondancetron tampoco están vinculados. En el embarazo con un dispositivo intrauterino el riesgo de aborto es mayor, específicamente de un aborto séptico, página 700. Con los dispositivos intrauterinos más modernos, Moschos y Duikler, 2011, encontraron que solo 6 de 26 embarazos íntegros se abortaron antes de las 20 semanas. Por último, en los estudios no se ha demostrado una mayor frecuencia de abortos con vacuna de conjugado meningocósico ni vacuna trivalente inactivada de influenza. Cáncer. Las dosis radioterapéuticas indudablemente son abortivas, pero se desconocen las dosis exactas, capítulo 46, página 930. Según Brent, 2009, la exposición a menos de 5 rats no aumenta el riesgo. Las mujeres que sobreviven a un cáncer y que recibieron tratamiento previo con radioterapia abdominopélvica, posteriormente tienen mayor riesgo de sufrir abortos. Woi Biswanathan, 2009, publicaron un riesgo entre 2 y 8 veces mayor de padecer abortos recién nacidos con bajo peso al nacer y restricción en el crecimiento, parto de pretérmino y mortalidad perinatal en las mujeres que recibieron tratamiento previo con radioterapia. Hasson, 2010, encontró mayor riesgo de padecer abortos en las mujeres que recibieron radioterapia y quimioterapia por un cáncer durante la infancia. Los efectos de la quimioterapia como abortivos no han sido definidos, capítulo 12, página 248. Las más preocupantes son las mujeres con un embarazo que al principio es normal, pero reciben un tratamiento erróneo con metotrexato por un supuesto embarazo ectópico, capítulo 19, página 384. En una publicación de 8 casos de este tipo, 2 fetos de tamaño viable padecían malformaciones múltiples. En los 6 casos restantes, 3 sufrieron aborto espontáneo o inducido. Diabetes mellitus. Los efectos abortivos de la diabetes no controlada son bien conocidos. La glucidia controlada mitiga gran parte del efecto y se describe en los capítulos 8 y 57, páginas 157 y 1128. La frecuencia de aborto espontáneo y malformaciones congénitas mayores es mayor en las mujeres con diabetes insulino dependiente. Este riesgo es directamente proporcional a la glucidia cerca del momento de la concepción y el control metabólico. Enfermedades tiroideas. Desde hace tiempo se ha sospechado que estas enfermedades provocan abortos en el primer trimestre y otros resultados adversos del embarazo. La deficiencia grave de yodo, que es rara en los países desarrollados, aumenta la frecuencia de abortos. Las mujeres con frecuencia padecen distintos grados de insuficiencia de hormona tiroidea. Aunque el hipotiroidismo manifiesto, el de peor pronóstico, es raro durante el embarazo, el hipotiroidismo subclínico tiene una frecuencia de 2 a 3%. Ambos son producidos casi siempre por tiroiditis de asimoto autoinmunitaria, en la que tanto la frecuencia como la gravedad disminuyen con la edad. Pese a esta prevalencia, el riesgo de abortar por hipotiroidismo aún se desconoce. Dicho lo anterior, de Vivo, 2010, publicó que la deficiencia subclínica de hormona tiroidea quizá provoca abortos incipientes en el primer trimestre. La prevalencia de una concentración sérica normalmente elevada de anticuerpos peroxidas a tiroidea o tiroglobulina es de aproximadamente 15% en las embarazadas. A pesar de que la mayoría de estas mujeres es eutiroidea, las que padecen hipotiroidismo clínico tienden a una concentración más elevada de anticuerpos. No obstante, incluso en las mujeres eutiroideas, los anticuerpos constituyen un indicador de más abortos. Esto ha sido confirmado en dos estudios prospectivos y los datos preliminares de uno de ellos sugieren que el complemento de tiroxina reduce este riesgo. En la página 359 se describen aún más efectos ligados con las enfermedades tiroideas en las mujeres con abortos recurrentes. Cirugías. El riesgo de abortar por una cirugía no ha sido bien estudiado. Existe gran interés en el resultado del embarazo después de una cirugía bariátrica puesto que, como se describe enseguida, la obesidad constituye un factor de riesgo incuestionable para abortar. Sin embargo, en la actualidad no se sabe si este riesgo se mitiga con la cirugía para bajar de peso. Probablemente las cirugías no complicadas que se realizan al principio del embarazo no aumentan el riesgo de abortar. Por lo general es posible extraer los tumores ováricos sin provocar un aborto. Página 1227. Una excepción importante es la extracción del cuerpo amarillo del ovario en el que reside. Si se lleva a cabo antes de la décima semana de gestación es necesario administrar progesterona complementaria. Entre las 8 y 10 semanas se administra una sola inyección intramuscular de 150 miligramos de caproato de 17, hidroxiprogesterona en el momento de la cirugía. Si se realiza entre las 6 y 8 semanas se administran dos inyecciones de 150 miligramos, una y dos semanas después de la primera dosis. Otros regímenes de progesterona son 1. Progesterona micronizada oral, 200 o 300 miligramos al día 2. Gel vaginal de progesterona al 8% por vía intravaginal en forma de un aplicador diario más 100 o 200 miligramos de progesterona micronizada oral al día en forma continua hasta las 10 semanas de gestación. Los traumatismos rara vez provocan abortos durante el primer trimestre y, pese a que el Parkland Hospital es un centro traumatológico importante, este vínculo es ocasional. Los traumatismos mayores, en especial los abdominales pueden causar aborto, pero este es más probable conforme el embarazo avanza. Página 950 Alimentación Los extremos de la nutrición, desnutrición grave y obesidad mórbida, aumentan el riesgo de aborto. La calidad de la alimentación también es importante, ya que este riesgo es menor en las mujeres que consumen diario frutas y vegetales frescos. La carencia aislada de un solo nutriente o la deficiencia moderada de todos ellos al parecer no aumenta el riesgo de abortar. Incluso en los casos extremos, por ejemplo, hiperhémesis gravídica, el aborto es raro. Otros ejemplos que se describen en la página 352 son la anorexia y bulimia nerviosas. Es importante señalar que Bullick y otros, 2010, publicaron que 50% de los embarazos en las mujeres con anorexia nerviosa eran no planeados. La obesidad se acompaña de varios resultados adversos del embarazo, capítulo 48, página 965. Estos comprenden menor fertilidad y mayor riesgo de abortar y padecer abortos recurrentes. En un estudio de 6500 mujeres que concibieron con fertilización in vitro, la frecuencia de nacidos vivos se redujo de manera progresiva conforme el índice de masa corporal se incrementaba a una unidad. Como ya se mencionó, pese a que los riesgos para muchos resultados adversos al final del embarazo disminuyen después de la cirugía bariátrica, sus efectos benéficos en relación con el aborto aún se desconocen. Factores sociales y conductuales. Los estilos de vida que supuestamente aumentan el riesgo de abortar, probablemente están vinculados con el consumo crónico y especialmente de sustancias legales. La más frecuente es el alcohol, con sus efectos teratógenos potentes que se describen en la página 245. Dicho esto, el riesgo de abortar aumenta únicamente cuando el alcohol se consume de forma regular o abundante. De hecho, el consumo moderado de alcohol no aumenta de manera significativa el riesgo de abortar. Cuando menos 15 de las embarazadas admite que fuma, Centers for Disease Control and Prevention, 2013. Afirmar que el cigarrillo provoca abortos en el primer trimestre a través de diversos mecanismos con efectos adversos al final del embarazo es intuitivo más no comprobado. El consumo excesivo de cafeína, que aún no se define del todo, se ha vinculado con un mayor riesgo de abortar. Algunas publicaciones afirman que el consumo de unas 5 tazas de café por día, cerca de 500 miligramos de cafeína, aumenta ligeramente el riesgo de abortar. Los estudios de un consumo moderado, menos de 200 miligramos diarios de cafeína no encontraron que el riesgo aumentara. Actualmente, el American College of Obstetricians and Ginecologists, 2013-B, concluyó que el consumo moderado probablemente no constituye un riesgo importante para abortar, pero el riesgo de un consumo más abundante se desconoce. Los efectos adversos de las drogas ilícitas se describen en el capítulo 12, página 253. Factores Ocupacionales y Ambientales Es instintivo limitar la exposición de una embarazada a cualquier toxina. Dicho esto, si bien algunas toxinas ambientales como el benceno intervienen en las malformaciones fetales, la información respecto al aborto es menos clara. La razón principal es que es imposible valorar con precisión las exposiciones ambientales. Existen publicaciones antiguas que atribuyen a ciertas sustancias químicas un mayor riesgo de abortar, como el arsénico, plomo, formaldehido, benceno y óxido de etileno. Recientemente se ha demostrado que el DDT, diclorodifenil-tricloroetano, aumenta la frecuencia de los abortos. De hecho, se ha suspendido el uso de insecticidas con DDT. Sin embargo, en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud, 2011, lo promocionó para contener los mosquitos y prevenir el paludismo. Existen todavía menos estudios sobre exposiciones ocupacionales y riesgo de abortar. En un seguimiento del NURSEC Altestud y segundo, Lawson y otros, 2012, publicaron un incremento ligeramente mayor de abortos entre las enfermeras expuestas a antineoplásicos, sustancias esterilizadoras y rayos X. En algunas se encontró que el contacto con terminales de video o ecografía no aumenta la frecuencia de abortos. Por el contrario, se encontró mayor riesgo de abortar entre las asistentes dentales que tuvieron contacto durante más de 3 horas diarias con óxido nitroso en ausencia de sistemas de evacuación de gases. Las conclusiones a partir de un metaanálisis fueron que existe un pequeño riesgo de abortar de manera espontánea entre las mujeres que trabajan con antineoplásicos citotóxicos. Factores inmunitarios. La tolerancia inmunitaria de la madre a la combinación acloide paterna fetal sigue siendo un enigma. Este fenómeno se describe con mayor detalle en la página 97. Sin embargo, existe mayor riesgo de abortar durante el primer trimestre con algunas enfermedades inmunitarias. Los más potentes de estas son los anticuerpos antifosfolípidos dirigidos contra las proteínas transportadoras en el plasma. Estos, sumados a los datos clínicos y de laboratorio, proporcionaron los criterios para diagnosticar síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, American College of Obstetricians and Ginecologists, 2012. Debido a que los abortos suelen ser repetitivos, el aborto recurrente por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se describe en la página 359. Trombofilias hereditarias. Inicialmente las trombofilias se vincularon con diversos desenlaces del embarazo, pero la mayor parte de estas relaciones ha sido refutada. Actualmente, el American College of Obstetricians and Ginecologists, 2013-A, opina que no existe un vínculo causal definitivo entre estas trombofilias y los resultados adversos del embarazo en general y del aborto en particular. Defectos uterinos. Diversos defectos uterinos, tanto hereditarios como adquiridos, provocan abortos tanto del primer como del segundo trimestre. Ambos se describen en la página 358. Factores paternos. Estos factores en la génesis del aborto no han sido bien estudiados. Supuestamente las anomalías cromosómicas de los espermatozoides aumentan el riesgo de abortar. En el Jerusalén Perinatal Study se observó que a mayor edad paterna mayor riesgo de abortar. Este riesgo es menor antes de los 25 años de edad, después de lo cual se eleva de manera progresiva intervalos de 5 años. Clasificación clínica del aborto espontáneo. Amenaza de aborto. El diagnóstico clínico de amenaza de aborto se sospecha ante la presencia de secreción vaginal hemática o hemorragia vaginal a través del orificio cervical cerrado durante las primeras 20 semanas del embarazo. Es necesario distinguir la hemorragia al principio del embarazo de una hemorragia por implantación, que aparece en algunas mujeres cuando esperan la menstruación. Página 90. Casi 25% de las mujeres manifiesta hemorragia importante desde el punto de vista médico al principio del embarazo que en ocasiones persiste durante varios días o semanas. Con el aborto, la hemorragia casi siempre precede a los cólicos durante varias horas o días. Puede haber cólicos rítmicos en la línea media, lumbalgia persistente con presión pélvica o un dolor sordo suprapúbico en la línea media. Por mucho, la hemorragia constituye el factor de riesgo más predictivo de aborto. En general, casi 50% de las mujeres aborta, pero este riesgo es mucho menor cuando existe actividad cardíaca fetal. Incluso en ausencia de aborto después de una hemorragia en el primer trimestre, el riesgo de un desenlace adverso ulterior es mayor, como se muestra en el cuadro 18-2. En el estudio de casi 1,8 millones de embarazos del Danish National Patent Registry, se observó un riesgo tres veces mayor para muchas de estas complicaciones. Amenaza de aborto comparada con embarazo ectópico. Toda mujer con un embarazo del primer trimestre, hemorragia vaginal y dolor debe ser valorada. La meta principal es diagnosticar lo más pronto posible un embarazo ectópico. Como se describe en la página 381, se utilizan mediciones seriadas de hormona gonadotrofina coriónica beta-sérica y concentración de progesterona, además de ecografía transvaginal para establecer si existe un feto vivo intrauterino. Estos estudios no son 100% precisos para confirmar muerte o ubicación del feto en un embarazo incipiente, por lo que a menudo es necesario repetirlos. En la figura 18-2 y el cuadro 19-1 se muestran las concentraciones sericas de hormona gonadotrofina coriónica en las mujeres con hemorragia que sufrieron un aborto en el primer trimestre. En la figura 18-3 se muestran las cifras para mujeres con hemorragia del primer trimestre que tuvieron un embarazo normal. Se han descrito diversos modelos predictivos. Con un embarazo saludable, la concentración serica de hormona gonadotrofina coriónica beta debe elevarse cuando menos 53 a 66% cada 48 horas. La concentración serica de progesterona menos de 5 nanogramos por mililitro sugiere que el feto está muriendo, mientras que una concentración más de 20 nanogramos por mililitro confirma el diagnóstico de un embarazo saludable. Para localizar el embarazo y establecer si el feto se halla vivo se usa una ecografía transvaginal. Si esto no puede hacerse, se diagnostica un embarazo de ubicación incierta, capítulo 19, página 381. El saco gestacional, líquido anecoico acumulado que representa la cavidad exocelómica, se observa hacia las 4,5 semanas, figura 9-3. Al mismo tiempo, la concentración de hormona gonadotrofina coriónica beta es de 1,500 a 2,000 miliunidades internacionales por mililitro. Con hoy y otros, 2013, observaron que esta cifra puede ser tan baja como 390 miliunidades internacionales por mililitro, pero también observaron que en 99% de los casos se necesitan cuando menos 3,500 miliunidades internacionales por mililitro para identificar el saco gestacional. Otro inconveniente es que a veces el saco gestacional es similar a otros líquidos acumulados dentro del útero, el llamado saco pseudogestacional figura 19-5. Este pseudosaco se observa con el embarazo ectópico y es más fácil de excluir una vez que se observa el saco vitelino. Este último se observa a las 5,5 semanas y con un diámetro promedio de 10 milímetros. Por lo tanto, el diagnóstico de embarazo intrauterino se debe hacer con cautela cuando todavía no se observa el saco vitelino, American College of Obstetrician Sanguinecologist, 2011-e. Entre las 5 y 6 semanas, se observa el embrión de 1 o 2 milímetros adyacente al saco vitelino. La ausencia de un embrión en el saco cuando éste tiene un diámetro promedio de 16 a 20 milímetros sugiere que el feto ha muerto. Por último, la actividad cardíaca se detecta entre las 6 y 6 semanas y media con una longitud del embrión de 1 a 5 milímetros y un diámetro promedio del saco de 13 a 18 milímetros. El embrión de 5 milímetros sin actividad cardíaca probablemente ha muerto. A partir de estos datos se derivan ciertas conductas diagnóstico-terapéuticas. En el Parclan Hospital, para garantizar que no se interrumpa un embarazo intrauterino vivo, se define el umbral de muerte fetal con base en dos desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, el embarazo anembriónico se diagnostica cuando el diámetro promedio del saco gestacional es mayor o igual a 20 milímetros y no se observa un embrión. También se diagnostica muerte fetal cuando el embrión que mide mayor o igual a 10 milímetros carece de actividad cardíaca. Tratamiento Los analgésicos a base de paracetamol ayudan a aliviar los cólicos. Cuando no está indicado evacuar el útero, por lo general se recomienda reposo en cama, pero este no mejora el resultado. Tampoco el tratamiento con distintos fármacos que incluyen gonadotropina coriónica. Cuando la hemorragia es persistente o abundante, se debe medir el hematócrito. En caso de anemia o hipovolemia considerable, casi siempre está indicado interrumpir el embarazo. Sin embargo, cuando el feto está vivo, muchos prefieren administrar transfusiones y mantener a la paciente en observación. Inmunoglobulina anti-D Durante el aborto espontáneo, 2% de las mujeres de RHD negativo sufrirán a la inmunización si no reciben una isoinmunización pasiva. Con un aborto inducido, esta cifra se eleva a 5%. El American College of Obstetricians and Ginecologist, 2013-C, recomienda administrar inmunoglobulina anti-RH0-D, en forma de inyección intramuscular de 300 microgramos para todas las edades gestacionales o bien, 50 microgramos intramusculares en los embarazos menor o igual a 12 semanas y 300 microgramos para los mayor o igual a 13 semanas. En la amenaza de aborto, la profilaxis con inmunoglobulina es controversial puesto que la información es escasa, American College of Obstetricians and Ginecologist, 2013-C, Anafin, 2006, Waze, 2002. Dicho lo anterior, algunos médicos prefieren administrar inmunoglobulina anti-D hasta las 12 semanas de gestación para la amenaza de aborto con un feto vivo. En el Parkland Hospital, se administra una dosis de 50 microgramos a todas las mujeres de RHD negativo en la hemorragia del primer trimestre. Aborto Inevitable Durante el primer trimestre, la rotura de las membranas acompañada de dilatación cervical casi siempre va a seguida de contracciones uterinas o infección. La salida de un chorro de líquido vaginal durante la primera mitad del embarazo por lo general tiene consecuencias graves. No siempre se acompaña de dolor, fiebre o hemorragia y a veces se ha acumulado líquido previamente entre el amnios y el corión. Cuando este es el caso, es razonable prescribir menor actividad y mantener a la paciente bajo observación. Después de 48 horas y en ausencia de más líquido amniótico, hemorragia, cólicos o fiebre, se reinicia la deambulación. En caso de hemorragia, cólicos o fiebre, el aborto se considera inevitable y el útero se evacúa. Aborto Incompleto La hemorragia después de la separación parcial o completa de la placenta y dilatación del orificio cervical se denomina aborto incompleto. Algunas veces el feto y la placenta permanecen dentro del útero o salen parcialmente a través del orificio dilatado. Antes de las 10 semanas, a menudo se expulsan juntos, pero más adelante salen por separado. Las opciones terapéuticas del aborto incompleto comprenden legrado, aborto médico, u observación en las mujeres estables desde el punto de vista clínico como se describe en la página 357. Para el tratamiento quirúrgico muchas veces es necesario dilatar aún más el cuello uterino antes de realizar el legrado. En otros casos, el tejido placentario retenido ya se libre dentro del orificio cervical y se puede extraer fácilmente con una pinza de anillos. Aborto Completo En ocasiones, la mujer expulsa el producto de la concepción completo antes de acudir al hospital. A menudo describen hemorragia abundante, cólico y salida de tejido o de un feto. Es importante señalar que, durante la exploración física, el orificio cervical se encuentra cerrado. A estas mujeres se les pide que traigan el tejido expulsado, que a veces es un embarazo completo, coágulos sanguíneos o molde decidual. La última es una capa de endometrio con forma de cavidad uterina cuando se descama y su aspecto es el de un saco colapsado, figura 19-3. Cuando no se identifica el saco gestacional completo expulsado, se realiza una ecografía para distinguir al aborto completo de una amenaza de aborto o un embarazo ectópico. Una de las características del aborto completo es el endometrio poco abultado sin saco gestacional. Sin embargo, esto no garantiza un embarazo uterino reciente. Conducí otros, 2005, describieron a 152 mujeres con hemorragia abundante, un útero vacío con espesor endometrial menos de 15 milímetros y diagnóstico de aborto completo. En 6% se comprobó más adelante un embarazo ectópico. Por consiguiente, a menos que se observen productos de la concepción o la ecografía demuestre claramente primero un embarazo intrauterino y luego una cavidad vacía, no es posible diagnosticar con certeza un aborto completo. En los casos inciertos, la cuantificación seriada de hormona gonadotrofina coriónica sérica ayuda a esclarecerlo. En el aborto completo estas cifras descienden rápidamente. Aborto diferido. También llamado aborto fallido o pérdida, el aborto diferido, que es su término original, actualmente se utiliza para referirse a una circunstancia distinta a la que significaba hace muchos años. Al principio, el término se utilizaba para describir a los productos muertos de la concepción que se retenían durante varios días, semanas o incluso meses dentro del útero con un orificio cervical cerrado. Al principio el embarazo era normal con amenorrea, náusea y vómito, cambios mamarios y crecimiento uterino. Puesto que no era posible confirmar la muerte fetal, la única opción era el tratamiento expectante. Finalmente sobrevenía un aborto espontáneo. Además, ante la imposibilidad de establecer por medio de la clínica el momento de la muerte fetal, la duración del embarazo, y por lo tanto la edad del feto, se calculaba en forma errónea a partir de la última menstruación. Para aclarar estas diferencias, Sträter, 1930, estudió a los fetos abortados y publicó que el intervalo promedio entre la muerte y el aborto era de unas seis semanas. Esta descripción histórica del aborto diferido contrasta con la definición actual basada en los resultados de la hormona gonadotrofina coriónica beta-sérica seriada y la ecografía transvaginal, figura 18.4. Al confirmar rápidamente la muerte fetal o embrionaria, muchas mujeres eligen la evacuación uterina. Aunque muchos médicos clasifican a este como aborto diferido, el término se utiliza en forma indistinta con aborto del primer trimestre o fallido del primer trimestre. Aborto séptico Gracias a la legalización del aborto, ya se observan muy pocas infecciones graves y muertes maternas por abortos sépticos criminales. De cualquier forma, quizá entre 1 y 2% de las mujeres con amenaza de aborto o aborto incompleto padece una infección pélvica y síndrome de septicemia. El aborto electivo, ya sea quirúrgico o médico, también se acompaña en ocasiones de infecciones graves o incluso letales. Las bacterias penetran en la cavidad uterina e infectan a los productos de la concepción. Los microorganismos invaden el tejido miometrial y se extienden hasta generar parametritis, peritonitis, septicemia y, en raras ocasiones, endocarditis. Las más preocupantes son las infecciones necrosantes y el síndrome de choque septicémico producido por streptococo del grupo A, streptococcus piogenes. En los últimos años, algunos abortos farmacológicos se han complicado con infecciones graves por microorganismos poco virulentos. Incluso se han publicado unas cuantas muertes por síndrome de choque tóxico por Clostridium perfringens, Centers for Disease Control and Prevention, 2005. 5. Otras infecciones similares se producen por Clostridium sordegii y provocan manifestaciones clínicas que empiezan unos cuantos días después del aborto. Muchas veces la mujer ha permanecido a febril hasta la primera consulta, a la cual acude con lesión endotelial, fuga capilar, hemoconcentración, hipotensión y leucocitosis grave. Las muertes fetales por estas infecciones son de aproximadamente 0,58 por 100,000 abortos médicos. El tratamiento de la infección clínica incluye la administración inmediata de antibióticos de amplio espectro como se describe en la página 685. En caso de existir productos retenidos o fragmentos también se lleva a cabo un legado. La mayoría de las mujeres responde a este tratamiento en uno o dos días y se dan de alta una vez que permanecen afebriles. No suele ser necesario administrar tratamiento con antibióticos por vía oral. En unos cuantos casos, el síndrome de septicemia provoca síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, nefropatía aguda o coagulopatía intravascular diseminada. En estos casos es fundamental proporcionar cuidados paliativos intensivos, página 940. Para prevenir una septicemia después del aborto, se administran antibióticos en el momento del aborto inducido o espontáneo que requiere de acciones médicas o quirúrgicas. El American College of Obstetricians and Ginecologist 2011-B recomienda la doxiciclina a dosis de 100 mg por vía oral una hora antes y 2 mg por vía oral después de la evacuación quirúrgica. En las clínicas de planificación familiar, se administran 100 mg de doxiciclina al día por vía oral durante 7 días, empezando en el momento en el que se administre el abortivo. Tratamiento del aborto espontáneo. Ahora que ya es posible verificar la muerte embrionaria o fetal con la tecnología ecográfica moderna, el tratamiento se puede individualizar mejor. A menos que exista una hemorragia abundante o una infección grave con un aborto incompleto, existen tres opciones que son razonables. El tratamiento expectante, farmacológico o quirúrgico. Cada uno conlleva sus propios peligros y beneficios, por ejemplo, los primeros dos se acompañan con hemorragia impredecible y muchas mujeres deben someterse a un legrado no programado. Asimismo, el éxito de cualquier método depende de la presencia de un aborto incompleto o retenido. Algunos de los riesgos y beneficios se resumen a continuación. 1. El tratamiento expectante del aborto incompleto espontáneo tiene un índice de fracasos hasta de 50%. 2. El tratamiento farmacológico con prostaglandina 1 tiene un índice de fracaso de 5 a 40%. En 1.100 mujeres con sospecha de aborto del primer trimestre, 81% tuvo resolución espontánea. 3. El legrado casi siempre permite una resolución inmediata que tiene éxito en 95 a 100% de los casos. Sin embargo, es un procedimiento penetrante y no es necesario en todos los casos. Es posible que las pacientes y los médicos opten por algún método quirúrgico cuando no existe un protocolo estricto para el tratamiento médico. Nielson, 2010, revisó varios estudios con asignación al azar que comparaban estos regímenes terapéuticos. Uno de los principales inconvenientes citados para las comparaciones entre los estudios fue la variedad de criterios de inclusión y técnicas. Por ejemplo, en los estudios que incluyen mujeres con hemorragia vaginal encontraron un mayor éxito con tratamiento médico que los estudios que excluyeron a estas mujeres. Con estos inconvenientes en mente, en el cuadro 18-3 se enumeran algunos estudios publicados desde el año 2005. Es importante señalar que Smith y otros, 2009, publicaron que el índice de embarazos ulteriores no difirió con los diversos métodos terapéuticos. Aborto recurrente. Otros términos que se han utilizado para describir al aborto espontáneo repetitivo del primer trimestre son aborto espontáneo recurrente, pérdida recurrente del embarazo y aborto habitual. Por lo general, se acepta que cerca de un por ciento de las parejas fértiles tiene abortos recurrentes, definidos como tres o más abortos consecutivos menor o igual a 20 semanas de edad gestacional o con peso fetal menos de 500 gramos. La mayor parte es embriónico o aborto del primer trimestre y el resto corresponde a anembriónicos o sucede después de las 14 semanas. Es difícil completar los estudios por la ausencia de definiciones no normalizadas. Por ejemplo, algunos investigadores incluyen a mujeres con dos en lugar de tres abortos consecutivos, mientras que otros incluyen a mujeres con tres abortos no consecutivos. La documentación del embarazo con concentración de hormona gonadotrofina coriónica beta, ecografía y examen patológico también varía mucho. Cuando menos, es necesario distinguir al aborto recurrente del aborto esporádico, que implica embarazos intermedios que llegaron a ser viables. Aunque se pensaba que las mujeres de esta última categoría tenían un riesgo mucho menor de padecer otro aborto, existen publicaciones como la que se muestra en el cuadro 18-4 que cuestionan esta suposición. En dos estudios, el riesgo de tener un aborto anterior es similar después de dos o tres abortos. Resulta notable observar que la probabilidad de tener un embarazo exitoso es más de 50% incluso después de cinco abortos. La American Society for Reproductive Medicine, 2008, propone definir al aborto recurrente como el fracaso de dos o más embarazos clínicos confirmados por medio de ecografía o examen histopatológico. Después de tres abortos ciertamente se requiere de una valoración minuciosa y el tratamiento se instituye antes en las parejas con subfertilidad concomitante. Las consideraciones terapéuticas rebasan el ámbito de este libro. Se refiere al lector a los capítulos 6 y 20 en la segunda edición del libro Williams. Ginecología. Causa. Existen numerosas supuestas causas de aborto recurrente, pero sólo tres se aceptan en forma definitiva. Anomalías cromosómicas en los padres, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y un subgrupo de anomalías uterinas. Otras causas sospechadas, más no comprobadas, son aloinmunidad, endocrinopatías, toxinas ambientales y diversas infecciones. Las infecciones rara vez provocan incluso abortos esporádicos. Por lo tanto, es poco probable que la mayoría provoque abortos recurrentes, en especial una vez que se han formado anticuerpos maternos. Durante muchos años se sospechó de diversas mutaciones hereditarias de trombofilia que incluyen al factor 5 de Leiden, protrombina G20210A, deficiencia de proteínas C y S y deficiencia de antitrombina. No obstante, como se describe en la página 1029, los estudios grandes han rechazado cualquier relación entre el mayor número de abortos y estas trombofilias, American College of Obstetrician Sanguinecologist, 2013-A. Existe cierta evidencia que apoya la participación de diversos polimorfismos de expresiones génicas en los abortos. Algunos ejemplos son los polimorfismos que alteran la expresión de factor de crecimiento del endotelio vascular A, los que exageran la agregación plaquetaria y los que tienen un tipo materno específico de respuesta inmunitaria TH1 y TH2. La cronología de los abortos recurrentes ofrece algunas claves y en unas cuantas mujeres cada aborto se produce cerca de la misma edad gestacional. Los factores genéticos por lo general provocan abortos en etapas iniciales del embarazo, mientras que las anomalías autoinmunitarias o anatómicas del útero suelen provocar abortos en el segundo trimestre. Como ya se mencionó, los abortos recurrentes del primer trimestre tienen una frecuencia mucho menor de anomalías genéticas que los abortos esporádicos, 25 frente a 50%. Dicho esto, la valoración cromosómica sistemática de los abortos es costosa y no refleja con precisión el cariotipo del feto. Anomalías cromosómicas de los padres. Pese a que éstas causan sólo 2 a 4% de los abortos recurrentes, muchos médicos consideran que la valoración cariotípica de ambos padres es una parte fundamental de la valoración. En un estudio preliminar, 50% de las anomalías cromosómicas correspondió a translocaciones recíprocas equilibradas, translocaciones robertsonianas en 25% y mosaicismo del cromosoma X, 47, XX y o síndrome de Klinefelter, en 12%. Estas anomalías cromosómicas se repiten en los abortos consecutivos. En el capítulo 13, página 266, se describe con detalle la herencia de los síndromes de translocación y sus secuelas. Después de un asesoramiento genético detallado, las parejas con un cariotipo anormal por lo general, se pueden tratar por medio de fertilización in vitro seguido de un diagnóstico genético antes de la implantación. Estas técnicas se describen con detalle en el capítulo 20 del libro Williams. Ginecología Factores anatómicos Diversas anomalías del aparato genital han sido implicadas en los abortos recurrentes y otros desenlaces adversos del embarazo, pero no en la infertilidad. Según Debewald y otros, 2006, 15% de las mujeres con 3 o más abortos consecutivos tiene alguna anomalía uterina congénita o adquirida. De las anomalías adquiridas, las sinequias uterinas, síndrome de Aceroman, por lo general son resultado de la destrucción de grandes áreas de endometrio. Este fenómeno es secundario a un legrado o una ablación. En la histerosalpingografía o ecografía con solución salina, se observan múltiples defectos característicos de llenado. El tratamiento se lleva a cabo por medio delisis histeroscópica dirigida de las adherencias. En muchas mujeres esta medida reduce la frecuencia de los abortos y mejora el índice exitoso de embarazos. En gran proporción de las mujeres maduras se detectan leyomiomas uterinos y estos pueden provocar abortos, especialmente cuando se ubican cerca de la implantación placentaria. Sin embargo, los datos que indican que estos constituyen una causa significativa de abortos recurrentes no son convincentes. Al parecer la distorsión de la cavidad uterina no es requisito para tener un resultado adverso. No obstante, en las mujeres que se someten a fertilización in vitro, los leyomiomas submucosos, repercutieron en forma adversa sobre el embarazo, no así los obserosos ni intramurales. Como se describe en la página 1226, la mayoría concuerda que es necesario extirpar los leyomiomas submucosos e intracavitarios en las mujeres con abortos recurrentes. Lo irónico es que las mujeres sometidas a embolización de la arteria uterina que irriga a los miomas tuvieron más probabilidades de sufrir un aborto en el siguiente embarazo. Por otro lado, las anomalías congénitas del aparato genital a menudo se originan a partir de una formación anormal de los conductos de mujer o una fusión anormal. Estas anomalías tienen una frecuencia global aproximada de 1 por cada 200 mujeres. En el cuadro 18-5 aparece la distribución de las anomalías y el índice vinculado de abortos. Con base en la anatomía, algunas incrementan el riesgo de padecer abortos del primer trimestre, mientras que otras provocan abortos del segundo trimestre o partos pretérmino. El útero uniforme, bicorne y tabicado se acompaña de estas tres complicaciones. Visto de otra forma, se encontraron anomalías uterinas congénitas aproximadamente en 20% de las mujeres con abortos recurrentes, frente a solo 7% de las testigos. Ha sido difícil demostrar que la corrección de las anomalías uterinas mejora el resultado de la primera parte del embarazo. En el capítulo 3, página 38, así como en el capítulo 18 del libro Williams. Ginecología, se describe con más detalle la frecuencia, repercusión clínica y tratamiento de las anomalías anatómicas. Factores inmunitarios. En su análisis de los estudios publicados, Jedman y Kutte, 1996, establecieron que 15% de más de mil mujeres con abortos recurrentes padecía factores autoinmunitarios reconocidos. Dos modelos fisiopatológicos primarios son la teoría autoinmunitaria, inmunidad dirigida contra sí mismo, y la teoría alo-inmunitaria, inmunidad contra otra persona. Como se describe en la página 352, los abortos son más frecuentes en las mujeres con lupus eritematoso generalizado, una enfermedad autoinmunitaria. En muchas de estas mujeres se encontraron anticuerpos antifosfolípidos, una familia de autoanticuerpos que se adhieren a las proteínas plasmáticas fijadoras de fosfolípidos. Las mujeres con abortos espontáneos recurrentes tienen con mayor frecuencia estos anticuerpos frente a las testigos sanas, 5 a 15% frente a 2 a 5%, respectivamente. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se define por estos anticuerpos además de diversos tipos de abortos y mayor riesgo de padecer tromboembolías venosas, American College of Obstetricians and Ginecologies, 2011-D, 2013-A. En el capítulo 59, página 1173, se describen los mecanismos que provocan abortos. Respecto de la aloinmunidad, una teoría estimulante sugiere que el embarazo normal necesita la formación de factores bloqueadores que previenen el rechazo materno de los antígenos fetales extraños derivados del padre, capítulo 5, página 98. Algunos de los factores que se dice previenen estos son la similitud del antígeno leucocítico humano con el padre, la actividad alterada de los citolíticos naturales, el estímulo regulador de las células T y las mutaciones del gen antígeno leucocítico humano G. Las diversas pruebas y opciones terapéuticas propuestas para abordar este tema no han resistido al escrutinio riguroso y en la actualidad están bajo investigación. Los tratamientos propuestos con vacunas de leucocitos paternos o de una tercera persona, o bien con inmunoglobulina intravenosa no han ofrecido beneficios a las mujeres con abortos idiopáticos, American Society for Reproductive Medicine, 2006. Stepenson, 2010. Factores endocrinos. Según Arredondo y Noble, 2006, entre 8 y 12% de los abortos recurrentes se originan por factores endocrinos. Los estudios para valorar este fenómeno son infundados y no tienen el poder estadístico adecuado. Dos ejemplos, ambos controversiales, son la deficiencia de progesterona por insuficiencia luteínica y síndrome de ovarios poliquísticos. Por el contrario, en el capítulo 57 se describen con detalle los efectos abortivos conocidos de la diabetes no estabilizada. La estabilización de la glucemia antes de la concepción mitiga gran parte de estas pérdidas. Asimismo, los efectos que tiene sobre los abortos el hipotiroidismo y la deficiencia grave de yodo son bien conocidos y se describen en la página 353. La corrección con complementos invierte estos efectos. De igual forma, los efectos del hipotiroidismo subclínico y los anticuerpos antitiroideos son esporádicos y por lo tanto cualquier repercusión sobre la frecuencia de abortos recurrentes ha sido sujeto de debate. Sin embargo, existen dos metaanálisis recientes que publicaron una relación positiva convincente entre estos anticuerpos y el mayor riesgo de padecer abortos esporádicos y recurrentes. Los resultados preliminares sobre el tratamiento con hormona tiroidea para las mujeres con anticuerpos positivos son menos convincentes. Aborto del segundo trimestre. El intervalo que define al aborto del segundo trimestre se extiende desde el final del primer trimestre hasta que el feto pesa mayor o igual a 500 gramos o la edad gestacional alcanza las 20 semanas. Por las razones que se describen en la página 350, es más preciso tomar en cuenta una edad gestacional de 22 a 23 semanas. Es importante señalar que en muchos de estos abortos es posible encontrar una causa al llevar a cabo una valoración detallada. Frecuencia y causas. El aborto es mucho menos frecuente al final del primer trimestre y su frecuencia desciende de manera sucesiva de ahí en adelante. En general, se calcula que la frecuencia del aborto espontáneo durante el segundo trimestre es de 1,5 a 3% y después de las 16 semanas es de solo 1%. La hemorragia durante el primer trimestre es dos veces más frecuente que el aborto del segundo trimestre. A diferencia de los abortos del primer trimestre que a menudo son causados por aneuploidias cromosómicas, estos abortos son secundarios a diversas causas y reflejan mejor las que se describen en la sección sobre aborto recurrente, página 358. No existe información para calcular con precisión la frecuencia de estas causas, pero algunas de las más frecuentes se enumeran en el cuadro 18-6. Un factor que a menudo se pasa por alto es que muchos abortos del segundo trimestre son inducidos por anomalías fetales detectadas en los programas de detección prenatal para trisomías cromosómicas y defectos estructurales. Los factores de riesgo para el aborto del segundo trimestre son raza, origen étnico, desenlace obstétrico negativo previo y extremos de la edad materna. Antes, se decía que la hemorragia del primer trimestre era un factor de riesgo poderoso. Edlo y otros, 2007, observaron que 27% de las mujeres con este tipo de aborto en el índice de embarazo tiene otro aborto del segundo trimestre en el siguiente embarazo. Además, 33% de esas mujeres tuvo un hijo de pretérmino más adelante. Valoración fetal y placentaria Puesto que la causa está ligada al riesgo de recurrencias, es necesario realizar una valoración minuciosa de los datos obstétricos y perinatales. Es fundamental el examen patológico del feto y la placenta. En las mujeres mayores de 35 años de edad, 80% de las recurrencias se explica por anomalías cromosómicas. En un estudio de 486 mujeres de todas las edades con abortos del segundo trimestre, se identificaron malformaciones fetales en 13%. En otro, 33% de los fetos sanos padecía corioambionitis concomitante que precedía al trabajo de parto. De hecho, según Esrinivas y otros, 2008, 95% de las placentas en los abortos del segundo trimestre son anormales. Otras anomalías son trombosis vasculares e infartos. Tratamiento Los abortos del segundo trimestre se clasifican de manera similar a los del primer trimestre. El tratamiento también es similar en muchos aspectos y los esquemas que se muestran en el cuadro 18-3 a menudo son satisfactorios con un feto muerto o un aborto incompleto del segundo trimestre. Una excepción es que, a esta edad gestacional, la oxitocina en dosis concentradas es muy efectiva para inducir o conducir el trabajo de parto. Como se describirá en la página 366, el aborto quirúrgico del segundo trimestre es más difícil desde el punto de vista técnico. La morbilidad con la interrupción médica o quirúrgica de un embarazo del segundo trimestre es a veces considerable. Sin embargo, en general, la información existente sugiere que la interrupción quirúrgica por medio de dilatación y legrado tiene menos complicaciones que la inducción del trabajo de parto. Insuficiencia cervical También conocida como incompetencia cervical, se trata de una entidad obstétrica definida caracterizada por dilatación cervical indolora en el segundo trimestre. Puede seguirse de prolapso con abombamiento de las membranas en la vagina y, finalmente, la expulsión del feto inmaduro. A menos que se trate en forma efectiva, esta secuencia se puede repetir en los embarazos ulteriores. Muchas de estas mujeres tienen antecedentes y datos clínicos que dificultan comprobar una insuficiencia cervical clásica. Por ejemplo, en un estudio con asignación al azar de casi 1300 mujeres con antecedentes atípicos, se encontró que el cerclaje tenía un éxito marginal, 13 frente a 17%, para prolongar el embarazo después de las 33 semanas. Parece ser que muchas de estas mujeres con antecedentes no clásicos tuvieron un trabajo de parto pretérmino en lugar de insuficiencia cervical clásica. En este estudio, por cada 25 cerclajes sólo se previno un nacimiento antes de las 33 semanas. No obstante, en una revisión sistemática de mujeres similares, los cerclajes indicados por los datos de la exploración física proporcionaron desenlaces perinatales superiores a los del tratamiento expectante. En vista de estas dificultades para identificar a la insuficiencia cervical clásica, la atención se ha centrado en el valor predictivo de la ecografía transvaginal. Algunos de los datos que se valoran son la longitud del cuello uterino, la presencia de un embudo, que es el abombamiento de las membranas en el orificio interno dilatado, pero con un orificio externo cerrado. En las mujeres con estos problemas, los estudios con asignación al azar preliminares resultaron ser inconclusos para comprobar la importancia clínica del cerclaje para prevenir los nacimientos de pretérmino. Un estudio con asignación al azar multicéntrico de 302 mujeres de alto riesgo con una longitud cervical menor de 25 milímetros publicó que el cerclaje previene el nacimiento antes de la viabilidad, pero no antes de las 34 semanas. Sin embargo, posteriormente Vergheya y otros, 2011, incluyeron 5 estudios clínicos en un metaanálisis y mostraron que el cerclaje para estas mujeres de alto riesgo reduce de manera significativa los nacimientos prematuros antes de las 24, 28, 32, 35 y 37 semanas. Otro análisis retrospectivo no encontró que el desenlace mejorara para los embarazos gemelares en mujeres con una longitud cervical menor o igual a 25 milímetros. Factores de riesgo. Si bien la causa precisa de la insuficiencia se desconoce, se han implicado los traumatismos cervicales previos como dilatación y legado, conización, cauterización o amputación. En un estudio noruego de grupos que comprendió a más de 15 mil mujeres con conización cervical previa, se observó un riesgo 4 veces mayor de padecer abortos antes de las 24 semanas. Pese a que la dilatación y legado previos tuvo una frecuencia de lesión cervical de 5%, ni esta ni la dilatación y extracción después de las 20 semanas aumentó la probabilidad de insuficiencia cervical. En otros casos quizá participa una embriología cervical anormal, incluida la que es secundaria a la exposición uterina al dietilestilbestrol. Esto se describe con mayor detalle en el capítulo 3, página 42. Valoración y tratamiento. Se lleva a cabo una ecografía para confirmar que el feto vive y carece de anomalías importantes. En las secreciones cervicales se busca infección por gonorrea y clamidia. Estas y otras infecciones se tratan. Cuando menos durante una semana después de la cirugía la paciente debe evitar el coito. El tratamiento de la insuficiencia cervical clásica es quirúrgico con cerclaje, que refuerza el cuello uterino débil con una sutura de jareta. Las contraindicaciones del cerclaje incluyen hemorragia, contracciones uterinas o rotura de membranas. Ante la rotura de membranas y la hemorragia o contracciones o ambas, la probabilidad de fracaso es mucho mayor. Por lo tanto, se prefiere realizar el cerclaje antes de que haya dilatación. En ocasiones esto es imposible y se lleva a cabo un cerclaje de rescate después de detectar dilatación, borramiento, o ambos en el cuello uterino. En algunas o incluso muchas de estas mujeres, el cerclaje se utiliza incorrectamente como tratamiento de un trabajo de parto de pretérmino con dilatación cervical en lugar de hacerlo por una insuficiencia cervical. El momento en que se realiza la cirugía depende de las circunstancias clínicas. En las mujeres con insuficiencia cervical basada en sus resultados obstétricos previos, el cerclaje electivo se lleva a cabo entre las 12 y 14 semanas de la gestación. Cuando el diagnóstico se establece en una mujer de alto riesgo por medio de ecografía transvaginal para demostrar acortamiento cervical menos de 25 milímetros, el cerclaje se realiza en ese momento. Para los demás casos de cerclaje de rescate urgente, existe debate en cuanto al momento en que se debe llevar a cabo. El enigma es que mientras más avanza el embarazo, mayor es el riesgo de que la cirugía estimule un trabajo de parto de pretérmino rompa las membranas. Aunque esta medida no se basa en evidencias, los médicos del Parkland Hospital no realizan un cerclaje después de las 23 semanas. Sin embargo, otros médicos recomiendan hacerlo incluso después. Cuando se valoran los resultados del cerclaje es necesario comparar a mujeres con cuadros clínicos similares. Por ejemplo, en el estudio sobre cerclaje electivo de Owen y otros, 2009, cerca de 33% de las mujeres parió antes de las 35 semanas y hubo muy pocas complicaciones con la cirugía. Por el contrario, en una revisión a 10 años de 75 mujeres sometidas a cerclajes de urgencia, Chasen y Silverman, 1998, publicaron que solo 50% parió después de las 36 semanas. Es importante señalar que solo 44% de las que tenían membranas abultadas en el momento del cerclaje alcanzaron las 28 semanas. Terkilsen y otros, 2003, tuvieron experiencias similares. Caruso y otros, 2000, describieron cerclajes de urgencia en 23 mujeres entre las 17 y las y 27 semanas con cuello cervical dilatado y membranas abultadas. Se obtuvieron 11 nacidos vivos y estos investigadores concluyeron que el éxito es impredecible. La experiencia en el Parkland Hospital es que el cerclaje de rescate tiene un índice elevado de fallas y se les explica esto a las mujeres. Si la indicación clínica para el cerclaje es cuestionable, estas mujeres deben disminuir su actividad física y evitar el COVID. La mayoría se somete a exploraciones cervicales cada una o dos semanas para buscar borramiento y dilatación. Por desgracia, es posible que haya borramiento y dilatación acelerados a pesar de estas precauciones. Técnicas de cerclaje. De las dos técnicas vaginales para cerclaje, la mayoría utiliza la más sencilla diseñada por McDonald, 1963, que se muestra en la figura 18-5. La técnica más complicada es una modificación del método descrito por Chirotkar, 1955, y se muestra en la figura 18-6. Cuando cualquiera de estas técnicas se realiza de manera profiláctica, las mujeres con antecedente clásico de insuficiencia cervical tienen resultados excelentes. Como lo subrayan Carlicata, 2012, es importante colocar los puntos lo más alto posible y en el estroma cervical denso. La evidencia demuestra que dos suturas de cerclaje no son más efectivas que una sola. Para el cerclaje ya sea vaginal o abdominal, no existe suficiente evidencia como para recomendar la profilaxis con antibióticos, American College of Obstetrician Sanguinecologis, 2011-F, 2014. Desde luego, el cerclaje de urgencia o de rescate es más difícil de practicar. Si el saco amniótico prolapsado se coloca de nuevo dentro del útero se facilita la sutura. A veces esto se simplifica al inclinar la mesa con la cabeza hacia abajo y llenar la vejiga con 600 mililitros de solución salina a través de una sonda de foley. Aunque esto ayuda a reducir las membranas prolapsadas, también dirige al cuello uterino en dirección cefálica y lo aleja del campo quirúrgico. Algunos médicos recomiendan colocar una sonda de foley a través del cuello uterino inflando el balón con 30 mililitros de solución para desviar al saco amniótico en dirección cefálica. El globo se desinfla gradualmente conforme se aprietan los puntos del cerclaje alrededor de la sonda. En algunas mujeres con membranas abultadas es útil realizar una aspiración transabdominal del líquido amniótico. En caso de hacerlo, el líquido se debe someter a un cultivo bacteriano. Cuando existen defectos anatómicos cervicales graves o cuando han fracasado los intentos previos de cerclaje transvaginal, se puede recurrir al cerclaje transabdominal colocando los puntos en el ismo uterino. Saber y otros, 2002, revisaron 14 estudios observacionales en los que el cerclaje transvaginal previo no había logrado evitar el parto de pretérmino. El riesgo de muerte perinatal o trabajo de parto antes de la semana 24 fue ligeramente inferior después del cerclaje transabdominal frente al riesgo después del cerclaje transvaginal reiterado, 6 frente a 13%, respectivamente. Es importante señalar que 3% de las mujeres sometidas a cerclaje transabdominal sufrieron complicaciones quirúrgicas graves, mientras que en el grupo transvaginal ninguna tuvo problemas. Whitley y otros, 2009, describieron a 31 mujeres a quienes se realizó cerclaje cérvico-ísmico transabdominal por vía laparoscópica entre las semanas 10 y 16 de gestación. El procedimiento se convirtió en laparotomía en 25% y hubo 4 fracasos por corioambionitis. En general, la supervivencia fatal fue cercana a 80%. Complicaciones. Las principales complicaciones del cerclaje son rotura de membranas, trabajo de parto pretérmino, hemorragia, infección o una combinación de estas. Todas son poco frecuentes con el cerclaje profiláctico. En el estudio multicéntrico de Owen y otros, 2009, de 138 procedimientos, hubo un caso de rotura de membranas y otro de hemorragia. En el estudio clínico de McNaughton y otros, 1993, solo uno de más de 600 procedimientos realizados antes de la semana 19 de la gestación se complicó con rotura de membranas. Thomason y otros, 1982, encontraron que la profilaxis periquirúrgica con antibióticos no evitó la mayor parte de las infecciones y los tocolíticos no detuvieron la mayoría de los trabajos de parto. Los médicos del Parkland Hospital consideran que la infección clínica obliga a extraer de inmediato los puntos e inducir o conducir el trabajo de parto. Asimismo, ante un aborto o parto inminentes, los puntos se deben retirar de inmediato puesto que las contracciones uterinas pueden lacerar el útero o cuello uterino. Algunos médicos consideran que la rotura de membranas durante la colocación de la sutura o en las primeras 48 horas después de la cirugía es indicación de retirar el cerclaje por la probabilidad de una infección fetal o materna grave. Dicho esto, la variedad de conductas diagnóstico-terapéuticas comprende observación, retiro del cerclaje y observación, o retiro del cerclaje e inducción del trabajo de parto. Cuando se detecta borramiento cervical ulterior por medio de la valoración ecográfica algunos médicos realizan un cerclaje de refuerzo. En un estudio retrospectivo, los puntos de refuerzo para el cerclaje no prolongaron el embarazo en forma considerable. Aborto inducido. El término aborto inducido se define como la interrupción médica o quirúrgica del embarazo antes de la viabilidad fetal. Las definiciones usadas para describir su frecuencia son, 1, índice de abortos, número de abortos por mil nacidos vivos, y 2, tasa de abortos, número de abortos por mil mujeres de 15 a 44 años de edad. En Estados Unidos probablemente las estadísticas del aborto no se notifican de forma completa. La razón es que las clínicas no proporcionan constantemente información sobre los abortos inducidos. Por ejemplo, el Instituto Gutemacher, 2011, encontró que se realizaron 1,2 millones de procedimientos anuales desde 2005 hasta 2008. Sin embargo, en el año 2010 se notificaron únicamente 765,650 abortos selectivos a los Centers for Disease Control and Prevention. El índice de abortos fue de 227 por mil nacidos vivos y la tasa de abortos fue de 15,1 por mil mujeres de 15 a 44 años de edad. Para el mismo año, 58% de los abortos correspondió a mujeres de 20 a 29 años de edad y en ellas el índice de abortos fue mayor. Las afroamericanas tuvieron una proporción de abortos de 477 por mil nacidos vivos, las caucásicas tuvieron 140 por mil y las hispanas de 195 por mil. En el año 2009, 64% de los abortos se realizó antes de la semana 8, 92% antes de la semana 13, 7% entre las semanas 14 a 20 y solo 1,3% después de 21 semanas. La Organización Mundial de la Salud elabora las estadísticas globales sobre la frecuencia del aborto. Según su último informe, en el año 2008 se abortó en el mundo uno de cada cinco embarazos. Tristemente, casi 50% de estos abortos se consideró arriesgado. Clasificación. Aborto terapéutico. Existen diferentes enfermedades que constituyen indicaciones para interrumpir el embarazo. Algunos ejemplos son la descompensación cardíaca persistente, especialmente con hipertensión pulmonar fija, vasculopatía hipertensiva grave o la diabetes y el cáncer. En los casos de violación o incesto, la mayoría considera razonable la interrupción del embarazo. En la actualidad la indicación más frecuente es prevenir el nacimiento de un feto con alguna deformidad anatómica, metabólica o mental importante. La gravedad de las deformidades fetales es variable y por lo general desafía una clasificación social, legal o política. Aborto electivo o voluntario. La interrupción del embarazo antes de la viabilidad del feto a petición de la mujer, pero no por razones médicas, se denomina aborto electivo o voluntario. No obstante, la terminología, en Estados Unidos está estigmatizado. La mayor parte de los abortos que se realiza ahora es de tipo electivo y, por lo tanto, constituye uno de los procedimientos médicos más frecuentes. La mortalidad ligada al embarazo es 14 veces mayor que la mortalidad ligada al aborto, 8 frente a 0,6 muertes por 100.000. En el Instituto Guttmacher, John C. Kavanaugh, 2011, calculan que 33% de las mujeres estadounidenses se someterá cuando menos a un aborto electivo antes de los 45 años de edad. La mesa directiva del American College of Obstetricians and Ginecologists, 2013-D, apoya el derecho legal que tiene la mujer para obtener un aborto antes de la viabilidad fetal y considera que se trata de un asunto entre la mujer y su médico. El aborto en Estados Unidos. La legalidad del aborto electivo fue establecida por la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Roe versus Wade. La Corte definió el alcance de la regulación estatal del aborto y estableció que los procedimientos del primer trimestre dependerán del criterio médico. Después de esta etapa, el Estado regula los abortos en forma coherente con la salud materna. Por último, en relación con la viabilidad, el Estado puede enfocar su atención hacia el potencial de la vida humana y regular y aún prohibir el aborto, excepto para conservar la vida o la salud de la madre. Poco después aparecieron otras leyes. En 1976 la enmienda de IDE prohibió el uso de fondos federales para ofrecer servicios de aborto, excepto en caso de violación, incesto o circunstancias que ponen en peligro la vida. La Suprema Corte en 1992 revisó Planet Parente v. Case y apoyó el derecho fundamental al aborto, pero estableció que las normas antes de la viabilidad del producto son constitucionales en tanto que no impongan una carga excesiva a la mujer. Posteriormente, varios Estados aprobaron las leyes que imponen requisitos de asesoramiento, periodos de espera, consentimiento de los padres o notificación para menores, requisitos de las instituciones o limitaciones para el financiamiento. Una decisión importante que limitó las opciones fue la de la Suprema Corte en el 2007, en la cual se revisó el caso de González v. Carhartt y se aprobó el acta de prohibición, la Partial Virta Bortium Banac del 2003. Esto fue problemático puesto que no existía una definición aprobada por los médicos del aborto parcial de acuerdo con el American College of Obstetricians and Ginecologies, 2011-A. Según el Instituto Guttmacher, 41 estados en ese país establecieron límites nuevos para el aborto durante los años 2011 y 2012. Capacitación en técnicas de aborto durante la residencia. Por sus aspectos controversiales inherentes, la capacitación de los residentes en el aborto ha sido tanto defendida como atacada. El American College of Obstetricians and Ginecologies, 2009-A, apoya el entrenamiento en el aborto y el Accreditation Council for Graduate Medical Education estableció en 1996 que la residencia en ginecología y obstetricia debe incluir experiencia en aborto inducido. En 1999 se estableció el Kenneth J. Rian Residenky Training Program en la Universidad de California en San Francisco para trabajar con los programas de residencia y mejorar el entrenamiento en aborto en planificación familiar. Hacia el año 2013 ya habían empezado 59 programas Rian en Estados Unidos y Canadá. Estos programas ofrecen didáctica muy completa y entrenamiento médico basado en evidencia y autónomo en todos los métodos para interrumpir el embarazo y métodos anticonceptivos. Otros programas son menos regulados, pero enseñan a los residentes los aspectos técnicos durante el entrenamiento en el aborto incompleto y retenido, así como en interrupción del embarazo por muerte fetal, anomalías fetales graves y enfermedades que ponen en peligro la vida. Fredman y otros, 2010, subrayan de manera legítima que algunos de los temas que se deben tomar en consideración en cuanto al adiestramiento en aborto son aspectos sociales, morales y éticos. Se han diseñado programas de entrenamiento en aborto y técnicas anticonceptivas después de la residencia. La especialidad formal en planificación familiar es un programa de dos años que, hacia el 2010, ya se encontraba en 22 departamentos de ginecología y obstetricia en diversos centros académicos de Estados Unidos. La capacitación incluye experiencia con investigación de alto nivel y con todos los métodos para prevenir e interrumpir el embarazo. Proveedores de abortos. El American College of Obstetricians and Ginecologies, 2013-D, respeta la necesidad y responsabilidad de los prestadores de servicios médicos para establecer su posición en cuanto al aborto inducido. También subraya la necesidad de ofrecer asesoramiento sobre asistencia médica tradicional y el momento oportuno para diferir a la paciente cuando el prestador tiene creencias que le impiden interrumpir el embarazo. A partir de una encuesta por correo de 1800 gineco-obstetras, 97% se había topado con alguna mujer que deseaba un aborto, pero solo 14% lo realizó. Aún así, la mayoría de los médicos ayuda a la mujer a encontrar a alguien que le realice el aborto y cuando menos para los procedimientos del segundo trimestre, los especialistas en medicina materno-fetal ofrecen algunos servicios. En cualquier caso, es imperativo que cualquier médico que atiende mujeres deba conocer diversas técnicas del aborto para poder hacer frente a las complicaciones o referir a la paciente para su atención adecuada. Asesoramiento antes de realizar el aborto electivo. Existen tres opciones básicas que una mujer debe considerar antes de realizar un aborto. 1. Continuar el embarazo con los riesgos y responsabilidades que conlleva. 2. Continuar el embarazo y programar una adopción. O 3. Interrumpir el embarazo con sus propios riesgos. Un asesor informado y compasivo debe describir de manera objetiva y ofrecer información sobre estas opciones para que la mujer o la pareja pueda tomar su propia decisión informada. Técnicas para el aborto. En ausencia de una enfermedad importante en la madre, el aborto no requiere de hospitalización. Sin embargo, para un ambulatorio se debe contar con el equipo necesario para una reanimación cardiovascular y para el traslado inmediato a un hospital en caso de ser necesario. Los abortos del primer trimestre pueden ser farmacológicos o quirúrgicos y existen varios métodos enumerados en el cuadro 18-7. Los resultados son similares a los de los métodos del aborto espontáneo descritos antes en la página 357 y se muestran en el cuadro 18-3. El índice de éxito es elevado, 95% con las técnicas médicas y 99% con las quirúrgicas. En el cuadro 18-8 se muestra una comparación de los métodos médicos y quirúrgicos. Los inconvenientes del tratamiento médico incluyen más tiempo. El resultado es impredecible y puede ser de varios días o hasta semanas. La hemorragia es más abundante e impredecible. Probablemente por estas razones solo 10% de los abortos en Estados Unidos se lleva a cabo con métodos farmacológicos. Preparación cervical. Existen varios métodos que reblandecen y dilatan lentamente el cuello uterino para reducir al mínimo el traumatismo de la dilatación mecánica. En una revisión de Cochrane se confirmó que los dilatadores hidroscópicos y los medicamentos para reblandecer el cuello uterino son igual de eficaces para acortar la duración de los procedimientos del primer trimestre. De estos, los dilatadores hidroscópicos son dispositivos que extraen agua del tejido cervical y se expanden hasta dilatar de manera gradual el cuello uterino. Una variedad se deriva de distintas especies de algas laminaría que se cultivan en el fondo de el océano, figuras 18, 7 y 18, 8. Otra es el dilapan S, compuesto a base de un gel de acrílico. Schleider y otros, 1991, describieron 21 casos en los que se colocaron dilatadores hidroscópicos y las mujeres cambiaron de parecer. De las 17 que decidieron continuar con su embarazo, hubo 14 partos de término, 2 de pretérmino y un aborto dos semanas después. Ninguna tuvo morbilidad por infecciones, incluidas 3 mujeres sin tratamiento con cultivo cervical positivo para chlamidia trachomatis, a diferencia de estos dispositivos, existen fármacos utilizados para preparaciones cervicales. El más frecuente es el misoprostol que se utiliza fuera de lo indicado y a la paciente se le explica en forma correspondiente. La dosis es de 400 a 600 microgramos por vía oral, sublingual o colocada en el fondo de saco vaginal posterior. En un estudio clínico multicéntrico con asignación al azar, Meirik y otros, 2012, inscribieron a casi 4.900 mujeres que se iban a someter a un aborto electivo del primer trimestre. La mitad recibió dos tabletas de 200 microgramos por vía oral 3 horas antes del procedimiento y el otro grupo recibió placebo. Los beneficios mínimos adscritos al misoprostol fueron una dilatación cervical más fácil y menor índice de complicaciones. Otra sustancia efectiva para reblandecer el cuello uterino es el antagonista de la progesterona mifepristona. Se administran entre 200 y 600 microgramos por vía oral. Otras opciones son presentaciones de prostaglandina C2 y F2A, cuyos efectos secundarios son desagradables y por lo general se reservan como fármacos de segunda línea. Aborto quirúrgico. La interrupción quirúrgica del embarazo se realiza por vía transvaginal a través del cuello uterino dilatado o, en raras ocasiones, por medio de una laparotomía con histerotomía o histerectomía. Para la evacuación transvaginal conviene reblandecer antes el cuello uterino y esta técnica se acompaña de menos dolor, es más sencilla y el tiempo quirúrgico es menor. Para el legrado casi siempre se necesita algún sedante o analgésico por vía intravenosa o oral y algunos médicos utilizan un bloqueo para cervical con psilocaina. En la página 357 se describe la profilaxis con antibióticos. No existen recomendaciones específicas en cuanto a la profilaxis para prevenir tromboembolías venosas con un legrado en las embarazadas de bajo riesgo. El American College of Chest Physicians recomienda únicamente deambulación precoz para la cesárea en las pacientes que no tienen factores de riesgo y en el parkland hospital también se aplica al legrado que es menos agresivo. Dilatación y legrado. La técnica transcervical para realizar el legrado uterino quirúrgico requiere inicialmente de dilatación cervical y luego de evacuación de los productos de la concepción raspando en forma mecánica el contenido con legrado con succión, aspiración, curataje o ambas. La aspiración por succión es la variedad más común del legrado por succión y requiere de una cánula rígida sujeta a un aparato de succión eléctrico o a una jeringa manual para realizar la succión. El legrado, ya sea con un instrumento cortante o por succión, se recomienda para los embarazos menor o igual a 15 semanas. Las complicaciones aumentan después del primer trimestre. Algunas de estas son perforación, laceración cervical, hemorragia, extracción incompleta de los tejidos fetales o placentarios o infección posoperatoria. Minimaki y otros, 2009, publicaron los resultados de más de 20.000 mujeres finlandesas sometidas a la interrupción quirúrgica del embarazo antes de 63 días. El índice de 5,6% de complicaciones constaba por igual de hemorragia, retención de restos e infección. Un segundo legrado fue necesario en 2% de las pacientes. Como se describirá con mayor detalle en la página 368, hubo un índice de complicaciones de 20% en las más de 22.000 mujeres sometidas a una interrupción médica del embarazo. Técnica. Después de llevar a cabo una exploración bimanual para determinar el tamaño y la orientación del útero, se coloca un especulo vaginal y el cuello uterino se limpia con yodo povidona o alguna solución equivalente. El labio anterior del cuello uterino se sujeta con una pinza con dientes. El cuello uterino, la vagina y el útero reciben su inervación del plexo de frankenhauser, que yace dentro del tejido conjuntivo a un lado de los ligamentos uterosacros y cardinales. Por lo tanto, el dolor desaparece con un bloqueo paracervical. La anestesia local, como 5 mililitros de xilocaína al 1 o 2%, es más efectiva si se aplica inmediatamente a un lado de la inserción de los ligamentos uterosacros en el útero a las 4 y 8 del reloj. El bloqueo intracervical con alícuotas de 5 mililitros de xilocaína al 1% a las 12, 3, 6 y 9 del reloj es igual de efectiva. Se puede agregar vasopresina diluida al anestésico local para reducir la hemorragia. Con un histerómetro se miden la profundidad e inclinación de la cavidad antes de introducir otros instrumentos. En caso necesario, el cuello uterino se dilata aún más con dilatadores de hegar ancoprata hasta poder introducir la cánula de succión del diámetro correspondiente. Las cánulas pequeñas conllevan el riesgo de dejar tejido intrauterino, mientras que el riesgo de las cánulas más grandes es lesionar el cuello uterino lo cual provoca más molestias. El cuarto y quinto dedos de la mano que introducen el dilatador deben descansar sobre el perineo y los glúteos conforme se introduce el dilatador a través del orificio interno, figura 18-9. Con esta técnica se reduce al mínimo la dilatación forzada, lo cual protege al mismo tiempo de una perforación uterina. La cánula de succión se mueve hacia arriba en el fondo y luego hacia atrás hacia el orificio y se gira para formar una circunferencia y abarcar toda la superficie de la cavidad uterina, figura 18-10. Cuando ya no se aspira más tejido, se termina con una alegra cortante para eliminar los fragmentos placentarios o fetales restantes, figura 18-11. El útero se perfora al introducir cualquiera de estos instrumentos, por lo que las manipulaciones se deben realizar únicamente con el pulgar y el dedo índice, figura 18-9. Para los embarazos mayores de 16 semanas, el feto se extrae, casi siempre por partes, con unas pinzas de soper y otros instrumentos destructivos. Sus riesgos inherentes son perforación uterina, laceración cervical y hemorragia uterina por el feto y la placenta de mayor tamaño y las paredes uterinas delgadas. La morbilidad se reduce si se llevan a cabo con cuidado los pasos antes descritos. Complicaciones. La frecuencia de perforación uterina en el aborto electivo es variable y dos factores determinantes son la habilidad del médico y la posición del útero. La perforación es más frecuente con el útero en retroversión y se reconoce cuando el instrumento se introduce profundamente en la pelvis sin resistencia. Cuando la perforación uterina es pequeña, como sucede al introducir un histerómetro o un dilatador delgado, basta con mantener a la paciente bajo observación. También es posible perforar a través de las incisiones de cesáreas o miomectomías previas, pero Chen y otros, 2008, no encontraron publicaciones con perforación a través de este tipo de cicatrices en 78 mujeres sometidas a abortos farmacológicos o quirúrgicos. Cuando ciertos instrumentos, especialmente los de succión y las legras cortantes, pasan a través de un defecto uterino hasta la cavidad peritoneal, el daño intraabdominal es considerable. En estas mujeres, la conducta ideal es realizar una laparotomía o laparoscopia para examinar el abdomen. Las lesiones intestinales provocan peritonitis grave y septicemia. Una complicación rara del legrado en un embarazo más avanzado es la coagulopatía de consumo repentina y grave. Cuando se administran antibióticos profilácticos, la infección pélvica se reduce entre 40 y 90%, lo que depende del tipo de procedimiento, quirúrgico o farmacológico. La mayor parte de las infecciones responde fácilmente a los antibióticos adecuados. Capítulo 37, Página 685. Ocasionalmente surgen otras infecciones como endocarditis bacteriana, pero algunas veces son letales. Otras complicaciones raras a largo plazo del legrado incluyen insuficiencia cervical o sinequias uterinas. Dilatación y evacuación. A partir de las 16 semanas, el tamaño y la estructura fetales obligan a recurrir a esta técnica. Antes de la destrucción mecánica y evacuación de las partes fetales, es necesario dilatar ampliamente el cuello uterino, lo que se logra con dilatadores de metal o higrópicos. Una vez que se extrae el feto completo, se utiliza una alegra grande con succión para extraer la placenta y el tejido restante. Durante este paso conviene utilizar imágenes ecográficas transoperatorias. Dilatación y extracción. Esta técnica es similar a la dilatación y evacuación, pero aquí se utiliza una cánula con succión para evacuar el contenido intracranial después del parto del cuerpo fetal a través del cuello uterino dilatado. Esta medida ayuda a la extracción y reduce al mínimo las lesiones uterinas o cervicales causadas por los instrumentos o los huesos fetales. En el lenguaje político, este procedimiento se denomina aborto por nacimiento parcial. Aspiración menstrual. Esta se realiza en las primeras tres semanas después de la fecha de última menstruación y con una prueba positiva de embarazo cérica o urinaria. Se realiza con una cánula de karma inflexible de 5 o 6 milímetros conectada a una jeringa. Esta técnica también se ha llamado extracción menstrual, inducción menstrual, menstruación instantánea, aborto traumático y mini aborto. Un inconveniente es que el embarazo es tan pequeño que la alegrano siempre extrae el cigoto implantado o no se diagnostica un embarazo ectópico. Para identificar placenta en el material aspirado, Masisaki Darnay, 2000, recomiendan enjuagar el contenido de la jeringa con un colador para eliminar la sangre y luego colocarlo en una bolsa de plástico con solución salina para examinarlo a contraluz. El aspecto macroscópico del tejido placentario es terso, esponjoso y delicado. Se observa mejor con una lupa, colposcopio o microscopio. Pese a la posibilidad de pasar por alto un producto de la Concepción, Paul y otros, 2002, publicaron un índice de éxito de 98% con más de mil procedimientos de este tipo. Aspiración manual. Este procedimiento es similar a la aspiración menstrual, pero se utiliza en abortos del primer trimestre o interrupción electiva antes de las 12 semanas. Algunos recomiendan realizar esta técnica en el consultorio antes de las 10 semanas puesto que la hemorragia aumenta considerablemente entre las 10 y 12 semanas. Para los embarazos menor o igual a 8 semanas, no suele ser necesario reblandecer el cuello uterino antes. Después de esta edad gestacional, algunos médicos recomiendan colocar dilatadores osmóticos el día anterior o administrar mis o prostol entre 2 y 4 horas antes del procedimiento. Se utiliza un bloqueo para cervical con o sin sedación. En esta técnica se utiliza una jeringa de 60 mililitros y una cánula. La jeringa succiona a través de la cánula, que se introduce por vía transcervical en el útero. El efecto de aspiración produce hasta 60 milímetros de mercurio de succión. Las complicaciones son similares a las de otros métodos quirúrgicos. Histerotomía o histerectomía. En algunas mujeres con embarazos del segundo trimestre que desean una salpingoclasia, ésta se puede combinar con histerotomía. En caso de encontrar problemas uterinos importantes, la histerectomía constituye el tratamiento ideal. En ciertos casos de inducción médica fallida del segundo trimestre se puede considerar cualquiera de estos. Aborto médico. Según el American College of Obstetrician Sanguinecologis, 2011-C, el aborto médico ambulatorio constituye una alternativa aceptable de la interrupción quirúrgica del embarazo en ciertas mujeres con una edad gestacional menor de 49 días según la fecha de última menstruación. Después de este lapso, la información disponible hasta ahora, aunque no es tan abundante, favorece al aborto quirúrgico. A lo largo de la historia, se han utilizado numerosas sustancias naturales por sus efectos abortivos. Muchas de éstas han provocado enfermedades graves e incluso la muerte. En la actualidad sólo existen tres medicamentos que se han estudiado ampliamente para el aborto médico. Estos se utilizan sólo socombinados y son, 1, el antiprogestagenomifepristona, 2, el antimetabolito metotrexato, y 3, la prostaglandina misoprostol. La amifepristona y el metotrexato aumentan las contracciones uterinas al invertir la inhibición producida por la progesterona, mientras que el misoprostol estimula directamente al miometrio. Clark y otros, 2006, publicaron que la amifepristona provoca degradación del colágeno cervical, quizá al aumentar la expresión de metaloproteasa 2 de la matriz, MMP-2. Tanto el metotrexato como el misoprostol son teratógenos. Por lo tanto, una vez que se administran el aborto se debe consumar. Con estos tres fármacos, han sido efectivos varios regímenes posológicos y algunos se muestran en el cuadro 18-9. De los tres, inicialmente se administra misoprostol. Se usa solo o combinado con metotrexato o mifepristona. En cualquier caso, va seguido de otras dosis variables de misoprostol. Como se muestra en el cuadro 18-3, cualquier régimen utilizado para el aborto del primer trimestre seguramente tendrá éxito en la interrupción electiva del embarazo. Para la interrupción electiva menor o igual a 63 días de gestación, los estudios con asignación al azar de Bonertsen, 2009, 2010, Irwinikov, 2008, y otros, demuestran una eficacia de 92 y 96% al utilizar uno de los regímenes a base de mifepristona barra misoprostol. En 10 clínicas urbanas grandes de planificación familiar los resultados fueron similares. En este último estudio los regímenes orales a base de misoprostol o mifepristona tuvieron un éxito de 87 y 98% para inducir el aborto con embarazos menores de 10 semanas de gestación y este índice disminuyó al avanzar la edad gestacional. En otro estudio de 122 mujeres con embarazos de 9 a 12 semanas el éxito fue de aproximadamente 80%. Contraindicaciones. En muchos casos, las contraindicaciones para el aborto médico surgieron a partir de los criterios de exclusión utilizados en los primeros estudios clínicos. Por lo tanto, algunas son contraindicaciones relativas. Dispositivo intrauterino, anemia pronunciada, coagulopatía o empleo de anticoagulantes, y enfermedades graves como hepatopatía activa, enfermedades cardiovasculares o convulsiones descontroladas. El misoprostol reduce la actividad de los glucocorticoides, por lo que se suelen excluir las mujeres con enfermedades que requieren de este tratamiento. American College of Obstetrician Sanguinecologis, 2009-B. En las mujeres con insuficiencia renal es necesario modificar la dosis de metotrexato, que se administra con cautela o, de preferencia, se debe optar por otro régimen. Administración. En el régimen de Mifepristona barra Misoprostol, primero se administra Mifepristona y luego Misoprostol a la misma hora o hasta 72 horas después, como se muestra en el cuadro 18-9. Algunos médicos prefieren administrar Misoprostol en el consultorio, después de lo cual la mujer permanece en observación unas 4 horas. Con cierta frecuencia manifiestan síntomas en las primeras 3 horas que comprenden dolor abdominal, vómito, diarrea, fiebre y escalofríos. En las primeras horas después de administrar el misoprostol, si al parecer se ha expulsado el producto de la concepción, se realiza una exploración pélvica para confirmarlo. De lo contrario y si el embarazo aún queda en su sitio, la mujer se da de alta y se le cita de nuevo una o dos semanas después. Muchos médicos repiten la dosis de prostaglandina. Por el contrario, si el aborto fue incompleto en la valoración clínica o ecográfica, se recomienda realizar un legrado por succión. Otras complicaciones son hemorragia o infección. Con los regímenes a base de metotrexato, el misoprostol se administra entre 3 y 6 días después y las mujeres se citan de nuevo cuando menos 24 horas después del misoprostol. Luego se citan 7 días después del metotrexato y se realiza un examen ecográfico. Si el embarazo sigue íntegro, se administra otra dosis de misoprostol. A continuación, se citan una semana después en caso de haber actividad cardíaca fetal o 4 semanas después en ausencia de movimientos cardíacos. Cuando no se ha logrado el aborto para la segunda consulta, se realiza por medio de legado y succión. Complicaciones. En una revisión de dos años de más de 233 mil abortos farmacológicos realizados en clínicas de planificación familiar, se observaron 1.530, 0,65% eventos adversos importantes. La mayor parte correspondió a embarazos persistentes. La hemorragia y los cólicos que acompañan al aborto son mucho mayores que los cólicos menstruales. Por lo tanto, se debe proporcionar una analgesia adecuada que a menudo incluye narcóticos. El American College of Obstetricians and Ginecologies, 2011-C, recomienda en caso de hemorragia lo suficientemente abundante como para empapar dos o más toallas por hora al menos durante dos horas. La mujer deberá comunicarse con su médico para determinar si es necesaria una consulta. Es posible evitar una cirugía innecesaria en las mujeres que se someten a un aborto médico si los resultados de la ecografía de seguimiento se interpretan en forma adecuada. Específicamente, en ausencia de un saco gestacional y de hemorragia abundante no es necesario recurrir a otra intervención. Esto resulta verdadero incluso cuando, como es frecuente, el útero contiene restos que se observan en la ecografía. Otro estudio publicó que el patrón ecográfico en varias capas indica un aborto exitoso. Clark y otros, 2010, proporcionaron información sobre lo innecesario de realizar un examen ecográfico de rutina después de un aborto. Ellos recomiendan valorar la evolución clínica y realizar un examen pélvico bimanual. En otras investigaciones preliminares, la concentración sérica seriada de hormona gonadotrofina coriónica beta es prometedora. Aborto del segundo trimestre. A lo largo de la historia se han intentado métodos cruentos para el aborto quirúrgico del segundo trimestre como se muestra en el cuadro 18-10 y se describe en la página 367. En los últimos 25 años también han evolucionado métodos médicos que permiten realizar un aborto del segundo trimestre en forma segura y efectiva. Los riesgos y beneficios del aborto farmacológico y quirúrgico del segundo trimestre son similares a los que se muestran en el cuadro 18-8. Uno de los principales métodos no cruentos es la administración intravenosa de dosis elevadas de oxitocina. Otros son diversos análogos de la prostaglandina que se administran por vía oral, vaginal o parenteral. Independientemente del método, los dilatadores hidroscópicos como los que se muestran en las figuras 18-7 y 18-8 acortan la duración del procedimiento. Oxitocina. Si se administra en forma aislada y en dosis elevadas, la oxitocina provoca abortos del segundo trimestre en 80 a 90% de los casos. Se administra en solución isotónica. Por consiguiente, al evitar la administración excesiva de soluciones intravenosas diluidas es raro observar hiponatremia o intoxicación hídrica. En el cuadro 18-11 se muestra un régimen. Prostaglandina C2, prostaglandina E2, y E1, prostaglandina E1. Un método efectivo para inducir un aborto durante el segundo trimestre es la colocación de un supositorio de 20 miligramos de prostaglandina E2 en el fondo de saco posterior. No es más efectivo que las dosis elevadas de oxitocina y provoca más efectos colaterales como náusea, vomito, fiebre y diarrea. En caso de utilizar prostaglandina E2 es necesario administrar simultáneamente algún antiemético como metoclopramida, un antipirético como paracetamol y algún antidiarreico como difenoxilato barra atropina para evitar o corregir los síntomas. El misoprostol solo también es un método sencillo y efectivo para interrumpir un embarazo del segundo trimestre. En un estudio con asignación al azar, se administraron 600 microgramos de misoprostol por vía vaginal, seguidos de 400 microgramos cada 4 horas. Con este régimen se logró el aborto con mayor rapidez que con oxitocina concentrada y con prostaglandina E2, intervalo promedio hasta el aborto de 12 frente a 17 horas, respectivamente. A las 24 horas, 95% de las mujeres que recibió misoprostol había abortado, frente a 85% en el grupo que recibió oxitocina, prostaglandina E2. 2% de las mujeres del grupo de misoprostol necesitó un legrado por retención de restos placentarios frente a 15% en el grupo de oxitocina prostaglandina E2. En otro estudio, la administración de 200 miligramos de mifepristona por vía oral un día antes del misoprostol redujo el intervalo promedio hasta la expulsión de 10,6 a 8,1 horas. Los resultados del aborto farmacológico inducido del segundo trimestre en las mujeres con una cesárea previa al principio eran desalentadores, pero la evidencia más reciente es menos pesimista. En dos revisiones sistemáticas, el riesgo de rotura uterina en estas mujeres fue de 0,3 a 0,4%. Consecuencias del aborto electivo. Mortalidad materna. La mayor parte de las estadísticas sobre aborto corresponde a procedimientos electivos puesto que son más comunes, regulados y notificables. Sin embargo, probablemente se notifican menos muertes por abortos de las que en realidad se producen. Con esta información en mente, el aborto legal inducido realizado por un ginecólogo preparado durante los primeros dos meses del embarazo tiene una mortalidad menor de 1 por 100 mil procedimientos. En una publicación finlandesa que comprendió casi 43 mil abortos realizados antes de los 63 días de la gestación solo se observó una muerte relacionada con el procedimiento. Los abortos del primer trimestre son más seguros y el riesgo relativo de mortalidad por aborto casi se duplica cada dos semanas después de las ocho semanas de gestación. Los Centers for Disease Control and Prevention, CDC, identificaron 12 muertes por abortos en Estados Unidos en el año 2008. Como lo subrayan Raymond y Grimes, 2012, la mortalidad es 14 veces mayor para los embarazos que persisten. Salud y embarazos futuros. La información sobre los abortos materna global o embarazos futuros es limitada. En los estudios realizados hasta la fecha no existe evidencia sobre la existencia de trastornos mentales excesivos. La información sobre la salud reproductiva ulterior también es escasa, aunque los índices de infertilidad o embarazo ectópico no aumentan. Hay excepciones en caso de infecciones, principalmente por chlamidia. Otros datos indican que ciertos resultados adversos del embarazo son más frecuentes en las mujeres que han tenido un aborto inducido. De manera específica, en diversos estudios se advierte una frecuencia 1,5 veces mayor de parto de pretérmino, 22 a 32 semanas. Los legrados múltiples con legrá cortante aumentan el riesgo de placenta previa ulterior al contrario del método por succión. Al parecer los resultados de los embarazos futuros son similares en el aborto inducido farmacológico o quirúrgico. En una publicación de 30,349 procedimientos del Danish Abortion Registry, hubo 16,883 mujeres que tuvieron embarazos ulteriores. La frecuencia de embarazo ectópico, aborto y parto de pretérmino fue similar con abortos quirúrgicos o farmacológicos. Anticoncepción después de un aborto. La ovulación se restablece desde dos semanas después de un aborto del primer trimestre. La Tenmaki y Lukainen, 1978, detectaron picos de hormona luteinizante entre 16 y 22 días después de un aborto en 15 de 18 mujeres estudiadas. La concentración plasmática de progesterona, que se ha desplomado de progesterona, se elevó poco después del pico de hormona luteinizante. Estos cambios hormonales concuerdan con los cambios histológicos que observaron Boyd y Holmström, 1972, en las biopsias de endometrio. Por lo tanto, es importante instituir algún método anticonceptivo poco después del aborto a menos que se desee otro embarazo de inmediato. No existe razón para diferir la anticoncepción y de hecho se puede colocar un dispositivo intrauterino poco después del aborto. Otra opción es instituir cualquier anticonceptivo hormonal en este momento. Para las mujeres que desean otro embarazo es mejor a más pronto que tarde. De manera específica, lo vi otros, 2010, analizaron los resultados del siguiente embarazo en casi 31.000 mujeres después de un aborto y encontraron que el producto de la concepción después de seis meses del aborto tenía mejores resultados que el de los embarazos concebidos después de seis meses.